Él mantuvo siempre, siempre, la convicción de que ante todo había que perseverar por el diálogo, por la búsqueda de los acuerdos, por el funcionamiento de la política en su función más profunda, que es mediar los conflictos y evitar, digamos, que estos se desborden. Y optó por buscar una salida política a una crisis social y de violencia muy profunda y que yo creo que con el paso del tiempo ha ido siendo comprendida.